¡Suscríbete! Título, Cantaba la rana debajo del agua. ¿Les gusta cantar? ¡A mí me encanta! Es por eso que hoy he querido regalarles con emoción una canción que he hecho a través de una estrategia que se llama Préstamo Literario. ¿Préstamo Literario? ¿Qué significa eso? Que de una canción tradicional, tomé su melodía y estructura e hice algunos cambios en la letra de la canción. Bueno, menos hablar, más cantar. Título, Lavaba la rana debajo del agua. Estaba la rana lavando sus manos debajo del agua. Cuando la rana terminó de lavar, vino el corona a molestar. Estaba la rana y la mamá lavando sus manos debajo del agua. Cuando la mamá quiso enseñar, vino el corona y la quiso sacar. Estaba la rana y la mamá lavando sus manos debajo del agua. Cuando el corona los quiso contagiar, vino el jabón a ayudar. Cuando el corona los quiso contagiar, vino el jabón a ayudar. Estaba la rana y la mamá y el hermano lavando sus manos con el jabón debajo del agua. Cuando el corona los quiso infectar, sólo el jabón lo pudo apartar. ¡Incoronavirus sin coronavirus sin coronavirus! Querida familia ahora los voy a invitar a lavarnos las manos Con mi mano derecha y con mi mano izquierda nos vamos a lavar muy bien Tomo el pulgar de mi mano derecha con todos los dedos de mi mano izquierda Y lo voy a girar con mucha energía ¿Recuerda los nombres de los dedos de la mano? Pulgar, índice, dedo medio o dedo mayor, anular, meñique de la mano Ahora voy a tomar el pulgar de mi mano izquierda con todos los dedos de mi mano derecha Y lo voy a girar fuertemente Me voy a lavar muy bien las manos Por arriba, entre medio Las manos limpias son nuestro principal escudo contra el coronavirus Si el corona nos quiere infectar, un buen jabón nos puede ayudar Querida familia, recordemos que todos y todas debemos cuidarnos Por ahora no puedo salir a jugar con mis amigas y amigos Pero tengo mi celular Voy a escribir mensajes a todos mis amigos y amigas Y los voy a enviar a través de WhatsApp para que se cuiden del corona Querida familia, amigos y amigas Espero que hayan disfrutado nuestros juegos Ustedes también pueden desarrollar préstamos literarios con canciones tradicionales Y enviarlas por WhatsApp O escribirlas en su cuaderno mágico O crear dibujos de las canciones Nos volveremos a encontrar en una próxima aventura En Casa Aprenda Entretenido En Casa Aprenda Entretenido Aprenda Entretenido Aprenda Entretenido Aprenda Entretenido